buenos días buenas tardes mis amigos de mi canal de youtube les habla de sus antonio armer garzón técnico en relación y lavadoras en este momento les voy a enseñar de una manera muy sencilla a petición de una de un usuario que me dijo que cómo hacemos para limpiar una nevera como estas puertas usted sabe que ahora este tipo de neveras modernas vienen con una pintura muy sensible muy delicada no se puede limpiar ni con detergentes ni con limpio ni con cualquier químico fuerte porque la daña justamente la daña entonces les voy a enseñar una manera muy práctica es de un material que lo podemos conseguir hasta en las tiendas no se trata el jabón azul normalmente utilizo el jabón azul el jabón azul tiene una gran ventaja no porque le llama rey hay otra marca en otros países resulta que con el jabón azul podemos limpiarlo con qué fin le hago esta práctica porque muchas veces al querer tratar de limpiar una nevera al utilizar detergente utilizar un limpio muy fuerte vamos a dañar completamente a la pintura y ya no toca que el usuario tiene que mandarla a pintar porque le queda le queda muy mala apariencia entonces les voy a enseñar de una manera muy sencilla como podemos limpiar cualquier tipo de nevera de estos materiales que son muy delicados si para cuando tenga tengamos el problema que no mancha esta es una esto es una puerta que yo tengo en mis talleres que la tenía anteriormente ese visión pero este es un marcador borrable no lo coloco lo coloque borrable porque para que ustedes se dieran cuenta que si es efectivo no de que mejor este tipo borrable es efectivo y les voy a enseñar paso a paso como tenemos que hacerlo vamos a remojar bien el jabón con el trapo con agua y vamos a comenzar a darle paso a paso vamos a colocarle un poquito a la cámara vamos a darle un paso primero primero un paso parejo ya se le hace el paso para que el paso para que vaya removiendo la pintura o la mancha que tiene en este caso vamos a darle parejito luego que hagamos eso dejamos pasar 10 minutos vamos a pasar 10 minutos lo vamos a hacer todo parejo lo vamos remojando unos 10 minutos parejo completamente parejo con jabón azul pasados los 10 minutos vamos a darle otro paso y mire que ya la mancha me comienza a salir en este caso es de un bolígrafo de color borrable pero para que ustedes se den cuenta que ya está comenzando a salir él y no me está produciendo ningún tipo de mancha no? acuerden que solamente este tipo de pintura acuerden que solamente este tipo de puertas este tipo de pintura entonces miren que me va saliendo ya paredito poco a poco me está saliendo ya procedemos luego con un vamos a limpiar completamente el trapo vamos a limpiarlo siempre limpiándolo no? que no nos van a quedar esa mancha y limpiamos de nuevo el trapo si? y lo que ya está el pasón que ya le hemos dado ahí si comenzamos a darle parejito aquí ya le comenzamos a dar parejo entonces ahí ya vamos a darle parejito ahí pueden ver que ya la pintura la mancha me está desapareciendo vamos a darle otro paso más otro paso más de jabón si? luego cuando ya hayamos terminado para que el vidrio no se le haga tan largo lavamos completamente el trapo pegamos unas tres lavadas pegómoslo así y lo vamos limpiando solamente con agua ya comenzamos a quitarle el jabón con agua eso es una manera muy sencilla mis queridos amigos a los usuarios a los usuarios que me han preguntado de como podemos limpiar una puerta en este caso de una de allá agradeciéndole mucho por la atención prestada los besos de mi canal Jesús Antonio a darme el garzón en este caso con un botón